¿Qué? Hola, hola Hola ¿Cómo vas a gritar? Chávez, Chá... ¿Cómo? A ver... 1, 2, 3... Vamos a gritar... Chávez, Chávez... ¿Cómo julia? A ver... Chávez, Chá... ¿Cómo vas a gritar Canelo, Canelo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a gritar? Extrañándome... ¿Cómo? ¿Qué dicen? Chávez... Chávez, Chávez... Chávez, Chávez... ¿Estabas alrededor cuando estaba luchando? ¡Eli! Sí... ¡Eli pregunta que si yo estaba... ¿Cuándo? ¿Cuántos años tenía yo cuando lo empecé a mirar a boxear? ¡Eli! ¿Tú tenías como...? Yo todavía no nacía... Yo todavía no nacía... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo todavía no nacía cuando era abogado... ¿Eli? ¿Eli? ¿His última peleza fue 40 años, Eli? ¿Eli? ¿Estased? ¿Eli? ¿Eli ve este juego romántico... Él me representó como Kim... ¿Eli? ¿Eli? ¿Listo? ¿Eli? 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 ¿Quién no nacía... ¿Eli? 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 ¿Eli, ¿Eli? ¡Push it! Pero todavía es un legend. Pero todavía tiene un gran seguimiento. Julio es un legend. Pero no le diga demasiado. ¿Por qué? ¿Cómo se dice Julio? Chávez, 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 Chávez. ¿Por qué te va a pelear tu papá? ¿Por qué te va a pelear? ¿Por qué te va a pelear? ¿Por qué te va a pelear? Yeah. You got that right. All right, there you have it. Julio es Chávez, Sr., of course, a granddaughter, Lupe Valencia. He's a top attorney, Lupe. I like to tease him about his age. Because he's always teasing me, so I got to tease him. But he's still got it. Oh, this guy, listen, this guy can get in the ring and probably beat most fighters. At 40? Tell me he's weighing 40, right? 47? He runs every day. He runs about five miles a day. And he works out. I wish I could work out every day. Recording. There you have it.